Epílogo. 17 años después. Leonardo y Sarah se casaron, además de que se alejaron de la ciudad en donde todo había ocurrido, querían olvidar, superar. Tuvieron una pequeña niña, se llamó Ariana, bastante lista desde sus primeros años de vida, sus padres estaban orgullosos. Sarah, se convirtió en una brillante psicóloga, mientras que Leonardo un exitoso doctor, la gente decía que sus manos hacían milagros. La pareja era un bien para la humanidad. Néstor se volvió el director a la cabeza de una nueva fundación la cual sustituyó a SCP, que después de la batalla, terminó completamente destruida, fue removida y puesta en su lugar en el año 2017. La fundación Arctic. En donde usaban métodos de congelación para mantener todo seguro. Santiago estudió una ingeniería en biología. A veces se reunían, aunque muy poco debido al trabajo. En fin tenían la vida que siempre quisieron. En una de sus reuniones, Leonardo salió para tomar el aire fresco del exterior. Néstor se acercó a él y le hizo una pregunta. Hey muchacho, ¿qué te sucede? Néstor, falta un año para que cumpla 40 años y me dices muchacho. ¿Así que es eso? ¿Sientes que te estás volviendo viejo? No. Pero es parte del proceso, que te preocupa tanto. Ariana, cuando yo ya no esté, ¿quién va a protegerla? Mira hacia tu casa, lo puedes ver, Ariana está rodeada de personas que la quieren, un ejemplo muy claro, es Santiago, me recuerda a Walter, se ve que se llevan muy bien. Tienes razón, pero, dime, ¿tú crees que, esto realmente haya terminado? Mira, hay una infinidad de posibilidades, pero algo que es seguro, nuestra historia, está finalizada. Créeme, si algún día algo malo sucede, que ojalá nunca pase, Ariana estará preparada, es una chica muy lista y fuerte, ella podrá afrontarlo, además cuenta con el apoyo de los que la quieren, vamos, entremos ya, que tus padres tienen hambre desde que llegaron, vive el presente, que pronto y cuando menos lo esperas se vuelve parte de tu pasado. Hey Leo, Néstor, ¿qué pasa? La cena se va a enfriar, mi esposa y yo no hemos comido tampoco, ya está la familia reunida, solo faltan ustedes. Sí, ya vamos Santiago. Entraron a la casa y sirvieron la cena. Era una casa muy linda y cálida, y es así como termina la historia de los cuatro héroes. De los que uno murió en la batalla por la lucha del ser humano, para defender lo que creía, ser capaz de lograr. Unas alteraciones, que no desataron nada más que caos. Ahora, viven tranquilos, aún con esas terribles experiencias, que con los años lograron superar, cumplieron su deseo, vivir una vida normal, superando los problemas, afrontándolos. Y despertando a una nueva vida. ¡Gracias!